¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Fabio Dicamosi Aquí estoy, continúo con uno de los vivos que estaba haciendo aquí en Hostnet Soy director de Fundación La Bomba de Miel junto con Carlota Reina que estamos llevando bueno, esta fundación hermosa que estamos de a poco y bueno, con mucha ilusión con muchas ganas bueno, haciendo junto, junte a ustedes muy felices muy contentos, muy contentas y con esta bueno, gran, ahora ilusión gran cosa hermosa que nos está pasando con Hostnet esta residencia virtual que estamos, bueno, ya llevando a cabo, ya empezamos a trabajar hoy con 15 artistas maravillosos que, bueno, vamos a estar generando obra, obrares, formulaciones y tanto más en relación a la documenta de Kassel la documenta número 15 que voy a estar visitando entre el 14 y el 30 de agosto en realidad llegó el 15 vamos a estar visitando con Patricia Pinto que, bueno, va a estar también conmigo en Kassel vamos a estar ambos AMBES y, bueno, Patricia que es la artista que ha recibido este año en el 2022 el premio a la trayectoria ampliada la trayectoria de artista ampliada y que, bueno nos va a estar acompañando allí en Kassel para que estemos visitando juntes si bien ella no va a estar específicamente en Hostnet ella va a estar realizando su proyecto personal su proyecto que, bueno, tiene un proyecto increíble que ya les irá a ir contando ya iremos sabiendo ya iremos conociendo un proyecto muy, muy interesante que va a realizar en el marco de esta visita de esta participación allí en Kassel con Fundación La Bomba de Miel ella está también como residente en este caso bueno, una residente en el plano de la ciudad de Kassel bueno, a ver ¿por dónde iba? vuelvo hice de nuevo un poquito la introducción les cuento que estoy haciendo estos vivos como para compartir con ustedes especialmente con las las artistas que están trabajando aquí ya en torno a esta residencia mis impresiones y bueno lo que conozco lo que voy sabiendo lo que estoy estudiando lo que vengo investigando acerca de las documentas y especialmente esta documenta la número 15 bueno, estábamos hablando un poco de todo y estábamos ya específicamente en cómo es esta selección de quien se encarga de la curaduría general de la documenta en este caso bueno el grupo Juan Grupa un grupo un colectivo de artistas que están establecidos en Jakarta en Indonesia para quienes no conozcan Jakarta está bueno que lo investiguen Jakarta es una mega ciudad es la cuarta ciudad más grande del mundo en realidad es el cuarto territorio urbano en relación a una capital de un país más grande del mundo ¿no? es realmente impresionante puede llegar aproximadamente a 30 millones de habitantes esta población esta urbanidad de Jakarta ¿no? es este algo que vale decir porque bueno cuando se eligió a Juan Grupa la el marketing que se hizo desde la documenta fue establecerlo como en primer lugar bueno una propuesta de colectivo artístico de colectivo de artistas del sur global es decir de una zona muy poco desarrollada o en vías de desarrollo cosa que sí es así ¿no? o sea Jakarta es una ciudad dentro de un país que están en estas condiciones ¿no? pero que también eso y por el eje que hizo Juan Grupa para su propuesta curatorial para su guión curatorial que es un eje que gira alrededor de un concepto que es el Lumbun y el Lumbun es un concepto de manejo comunitario colectivo del excedente de producción de la cosecha de arroz todo lo que en las zonas rurales y en este momento actualmente ¿no? especialmente en las zonas del norte de Indonesia porque en los otros lugares ya no se practica en el norte todavía se practica el Lumbun lo que se hace es que una comunidad que cosecha arroz es decir muchas personas muchos agricultores productores de arroz cuando lo cosechan lo venden y lo que resulta excedente de eso se acumula en un granero común comunitario donde se pone todo el excedente cada quien pone todo lo que sobró todo lo que fue de más lo que cosechó de más lo pone en un mismo una especie de gran contenedor ¿no? bueno podría decirse una especie de silo no es el formato arquitectónico no es la tipología pero un gran contenedor donde se coloca todo este arroz excedente y que pierde ¿no? la individualidad o sea todo esto se transforma en una gran cantidad de arroz comunal ¿no? de una gran cantidad de reserva de arroz de toda la comunidad que entre toda la comunidad luego van decidiendo qué hacer con esto ¿no? si se vende qué hacer con el dinero que se que se obtiene y si no se vende cómo repartirlo de distintas formas hay muchas maneras es sumamente complejo el el sistema del Lumbum que bueno de una manera marquetinera en la documenta se ha simplificado muchísimo ¿no? cosa que bueno es entendible porque no es específicamente sobre esto de lo que se va a hablar y evidentemente esto también es una imagen política acerca de una ideología ¿no? Juan Grupa viene con esta ideología que es la del excedente ponerlo en un ámbito común para luego en comunidad de manera colectiva decidir ¿no? en torno a una bueno yo diría de una ideología de la diversidad ¿qué se hace con ese excedente? ellos quieren hacer en este sentido a lo que proponen y por lo que son elegidos por este comité de notables muy respetados lo que quieren hacer es una documenta Lumbum es decir una documenta que a partir de este principio genere en artes el mismo tipo de valoración de capitalización de distribución y también si se quiere de legitimación ¿no? es muy interesante y por ello también ¿no? porque es muy panfletario de algún modo el marketing que se hizo fue muy simplista se quedó ahí ¿no? el Lumbum es mucho más complejo que eso pero también es eso o sea no es que nos han nos han mentido ¿no? es simplemente un gesto de posverdad el que se hizo ¿no? con el concepto Lumbum que se está manejando dentro de la propuesta de Ruangrupa este proceso entonces este Lumbum fue elegido por bueno plantear por parte de Ruangrupa una alternativa a los modelos posneoliberales en el arte tanto de sistemas de capitalización de producción de capitalización como también de distribución ¿no? sistema que desde la documenta de una manera muy fina ¿no? muy sutil han dado por hecho de que se venía subrayando en las últimas ediciones ¿no? en las últimas ediciones se venía subrayando cierto modelo de industrial en el arte que bueno quisieron esta vez cuestionar y quisieron a través de Ruangrupa y de su trabajo poner en términos de gran exhibición ¿no? de gran exhibición de arte de gran definición a partir de eso de que es el arte y de influencia de ahora en más durante los próximos años en torno a que vamos a estar haciendo donde nos vamos a estar rigiendo y alrededor de que vamos a estar girando quienes profesionalmente en todos los niveles nos estemos manejando en el mundo del arte ¿no? esto lo que ha tenido como base digamos es la noción entonces del sur global es decir toda una serie de países de regiones del mundo que no están desarrolladas y que bueno tienen este tipo de posibilidades ¿no? de modelos de negocios para poder enfrentar ciertas cuestiones críticas que viven en sus realidades ¿no? en las realidades de lo que bueno antes se entendía como tercer mundo y que ahora como sur global es mucho más amplio y es también si se quiere más inclusivo ¿no? Juan Grupa lo que hace entonces es proponer esto y decir que bueno que en el mundo del arte las cosas que pasan en el norte global que es los países industrializados de primer mundo industrializados culturalmente además en términos de arte de una manera muy evidente muy lógica industrializados a nivel mercado sin macro economías manejadas a través del arte como vehículo vehículo bursátil esto no pasa del mismo modo en el sur global y en el sur global lo que sucede es que la gente los artistas los mundos culturales los universos culturales las cosmologías culturales se manejan de manera muy parecida al lumbo ¿no? y para ello para confirmar esta hipótesis han elegido 70 colectivos que a su vez han elegido a más o menos 1500 artistas extras ¿no? entre 1000 y 1450 artistas extras ¿no? invitades que bueno nos muestran y nos demuestran que sí que así es que en el sur global las cosas no funcionan igual que en el norte global y que los sistemas de cultura industrial de arte industrial no son los mismos ¿no? y que bueno lo que prima desde hace por lo menos 30 años es este tipo de modelos en el arte modelos culturales de negocios etcétera que son colectivos ¿no? que son colectivos bueno esto de una manera muy marketinera se ha sostenido en el hecho de que Ruangrupa es un grupo entonces de Indonesia de la parte más débil de Indonesia porque Indonesia también tiene una parte sumamente fuerte ¿no? a nivel mundial pero también tiene una parte mucho más deteriorada mucho más en pleno desarrollo y que diría yo que también muy ligada a ciertas faltas ¿no? a ciertas faltas en términos de arte en términos de cultura a ciertas faltas y a hacer no obstante arte a partir de esas faltas ¿no? a hacer arte igual de cualquier forma esto es cierto porque Ruangrupa trabaja en una zona muy devastada de Jakarta y trabaja con un grupo un colectivo de personas que ahora por supuesto se ha hecho infinitamente más grande ¿no? pero trabajaba con un grupo de personas con un colectivo de personas bueno en situaciones muy desfavorables ¿no? situaciones políticos sociales económicas muy desfavorables a los estándares del mundo del norte global esto se ha utilizado como gran fuerza para la propuesta a través de un marketing que hace eje ahí ¿no? que Ruangrupa viene de un lugar de Jakarta de Indonesia de la parte más debilitada la parte más poco desarrollada de Jakarta y que bueno esto sumado a que ellos traen esta propuesta que es muy muy agrónoma ¿no? que es muy de un mundo casi campesino dicho esto entre comillas porque puede sonar despectivo ¿no? un grupo casi campesino es decir del campo y de ciertas ideologías marcadas por la precariedad todo esto es lo que han utilizado como fuerza para el proyecto pero esto no es tan así ¿no? esto no es tan así primero porque Jakarta como les digo para quienes no lo conozcan es una ciudad impresionante en desarrollo es una ciudad digamos entre comillas del subdesarrollo ¿no? del sur global la cuarta ciudad mancha urbana más grande del mundo hasta 40 millones de habitantes 30-40 millones de habitantes que bueno viven en unas condiciones bastante extremas en la tensión de clases en la tensión de posibilidades de acceso y demás a los bienes básicos ¿no? como el agua potable como la educación como la salud etcétera etcétera ¿no? pero todo esto dado en una urbanidad extrema ¿no? cosa que lo digo porque en general no se entiende así parecería que Ruangrupa viene de una pequeña ciudad de una situación periférica de esa pequeña ciudad que se liga directamente con el campo y con el lumbum ¿no? bueno esto no es así para nada ¿no? Ruangrupa además viene de ser un grupo absolutamente legitimado por muchas instituciones internacionales que han ido a lo largo de su historia Ruangrupa empieza en el año 2000 han ido dándole una espalda suficiente un valor suficiente una legitimidad suficiente a nivel internacional que bueno los llevó a la posibilidad de ser mínimamente candidatos de la curaduría de la documenta 15 y haber sido seleccionados haber sido los elegidos ¿no? para ser los curadores de la documenta 15 o sea no son esto no es casualidad esto está sistematizado esto es mercado del arte y dentro de eso bueno de la manera más seria que se puede hacer de la manera más correcta de la manera incluso diría yo que más ética y moral a niveles de marketing ¿no? luego bueno luego todo para analizar ¿no? luego todo para analizar a mí no me convence nada pero no es tema para hablarlo en este caso ¿no? o sea bueno es para analizar el arte siempre tiene detrás de toda esta pancarta oficial ¿no? como en este caso la documenta 15 que nos está diciendo ¿no? de que un grupo de notables muy este muy éticos y muy morales del arte personajes muy influyentes del mundo del arte internacional actual eligen con haciendo caso caso a miso a las presiones de los mercados de los universos académicos de bueno todas las atmósferas bursátiles del arte eligen a un grupo ¿no? de bueno de artistas que trabajan colectivamente en un sur global entendido hasta hace muy poco como tercer mundo en vías de desarrollo pero con muchísimos problemas para tal cosa que eligen no de un país pequeño con su capital que se supone que es pequeña a un grupo que además cuando se presenta y dice qué es lo que va a hacer por lo cual ha sido elegido nos habla de un concepto de campo nos habla de un concepto de cierto tipo de experiencia de la cosecha del arroz y de cierto tipo de estrategias ante lo comunal visto desde un lugar muy vernáculo en torno a lo oriental ¿no? a cierto oriente medio incluso diríamos ¿no? a cierto oriente que también ¿no? en los estereotipos siempre en el arte se ve como algo que viene muy por detrás de lo contemporáneo ¿no? como algo que viene no quiero utilizar la palabra porque me parece muy antipática pero algo que viene muy por detrás ¿no? esto es lo que parecería pasó en esta documenta lo primero que parece que pasó fue esto ¿no? bueno esto no es así esto es una pancarta publicitaria para que entremos a una propuesta que está muy buena que es muy interesante porque nos deja de tener muchísimo valor y de ser muy potente con muchísimo potencial en lo que nos está mostrando ¿no? en una instancia de exposición internacional como es la documenta de Cassette que hasta ahora no ha tenido nunca este tipo de manera de hacerse ¿no? nunca tuvo un colectivo de artistas como curadores nunca tuvo un colectivo de artistas o una artista que realmente fuera del sur global hemos tenido algunos casos ¿no? de gestores digamos de grandes académicos grandes pensadores grandes bueno teóricas ¿no? del arte y que bueno supuestamente han sido de por ejemplo de África ¿no? como OUNI-ENSOR pero que claramente no era de África ¿no? o sea claramente vivía y estaba establecido hace muchísimos años en el norte global no en el sur global ¿no? y excepto OUNI-ENSOR creo que muy pocas otras excepciones ¿no? podríamos nombrar como bueno personas que fueron elegidas profesionales que fueron elegidos para romper cierta estructura europocéntrica ¿estoy diciendo bien? europocéntrica bueno me entienden entonces bueno aquí viene esto primero que nada ¿no? o sea esta es la primera vez como ya pasó no sé a finales de los años 90 cuando fue Catherine David ¿no? la primera mujer que se hizo cargo de una documenta luego en la documenta 13 se me acaba de ir el nombre de mi amada bueno la curadora de la documenta 13 que invita de una manera informal a una subcuradora y que son de algún modo una dupla curatorial aunque en la curaduría siempre figura ella ¿no? una sola se invita además a Chus Martínez que es una hispana ¿no? es española y que eso tiene una fuerza muy potente digamos ¿no? en esta documenta 13 Barcliffe por favor que alguien que me ayude porque no puedo creer que me olvidé del nombre de mi amada es una de las documentas que más me encantan y ella es una de las curadoras ¿no? que más ha aportado creo yo en este último tiempo en torno a la historia de las documentas y esta documenta la número 15 evidentemente puede existir porque existió la documenta 13 una documenta que planteaba que tal vez no iba a mostrar arte ¿no? que era una documenta tal vez no se encontraba arte pero si se iba a encontrar una resistencia a las definiciones de sistema en torno a las industrias del arte de lo que el arte estaba siendo y que iba a seguir siendo ¿no? una resistencia a no aceptar que el arte sea una definición industrial a partir de intereses que están por fuera del arte ¿no? que están en otros ámbitos en ámbitos bursátiles ¿no? búscame Cari por favor búsquenme a ver la Katerin Barcliev lo que pasa es que dije Katerin David y sé que ya no es Katerin David ya no es Katerin es este bueno a ver búsquenme por favor curadora de la documenta 13 Barcliev cha 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 bueno esta documenta entonces la número 15 está existiendo gracias a que en esa documenta lo que se mostró fue una serie de propuestas como arte comillas ¿no? en las que bueno se pudo ver pudimos ver en la ciudad de Kassel una infinita cantidad de cosas que hasta ese momento no considerábamos como arte y de personajes artistas que hasta ese momento no considerábamos como artistas ¿no? los casos más renombrados de eso fueron el caso por ejemplo de incluir el yoga dentro de las expresiones del arte o incluir cierto tipo de investigaciones científicas o cierto tipo de búsquedas de resguardo sobre algunos bienes naturales como el agua bueno cierto tipo de agrupaciones y demás que todavía se veían muy definidas de manera individual o sea parecía como una especie de enorme conjunto de individualidades que hacían algo que espera me dice Caria a ver hola Carmen bueno hacían algo ¿no? que estas curadoras dijeron esto es arte pero que no necesariamente estaba legitimado como tal ¿no? y que fue fue muy fue muy de quiebre esa documenta ¿no? es la documenta número 13 como uno de los grandes quiebres del último tiempo del arte que entendemos como contemporáneo de hecho ahí se supone se dice que empieza el arte post contemporáneo ¿no? que había empezado a delinearse a partir de la aparición masiva del uso masivo de las redes sociales como facebook o twitter más o menos en el año 2007 pero que luego ¿no? de de esta hola Vero de esta documenta empieza a estar bueno muy fuertemente definido como arte ¿no? empiezan a estar por ejemplo cosas como se presentaron esto que les digo por ejemplo personas que hacían masajes con piedras calientes con piedras calientes por ejemplo y luego esas personas ¿no? que hasta ese momento no estaban consideradas como artistas pero que la documenta 13 la llevó como algo dentro de una exposición de arte ¿no? tampoco es que se las definió como artistas se las definió como lo que eran personas que hacían masajes o tipo de tratamientos ¿no? con piedras calientes por ejemplo y estas personas luego fueron contratadas durante los próximos años ¿no? por galerías muy importantes del mundo que habilitaron al lado pegadas junto con sus salas de muestras sus salas blancas ¿no? de muestras típicas de una galería de arte habilitaron gabinetes para que se den todo tipo de masajes para que se dé para que se haga yoga para que se bueno un montón de cosas ¿no? que pasaron lo que pasa es que acá yo estoy resumiendo solo estoy simplificando ¿no? de una manera muy simplista valga ahí redundar un poco en dos tres cosas pero pasaron cien cosas como estas ¿no? pasaron muchísimas cosas que no fueron consideradas como arte antes de la documenta pero que a partir de ahí sí entonces por ejemplo uno de los días miércoles creo que era podía ir al MoMA de Nueva York y hacer yoga en las escalinatas del MoMA adentro del MoMA ¿no? porque después de la documenta eso entró al MoMA como una expresión de arte que performance no, no sé si era performance era yoga ¿no? pero estaba ahí puesto en esa singular manera de definir y de radicalizar la expresión arte que surgió a partir de la de la de la documenta a ver ahí te puse de New Jersey es no, no, no pero quiero saber el nombre de la de la curadora bueno Katherine McLev algo así pero no es Katherine bueno no importa no importa es la documenta 13 y la curadora de la documenta 13 la documenta 14 entonces viene con todo este antecedente ¿no? un antecedente fuerte que luego en la documenta 14 además se definió muy extrema sobre la idea de la guerra sobre la idea de los inmigrantes sobre la idea del movimiento de personas a partir de los conflictos bélicos sobre cierto tipo de desterritorialización y sobre cierto modo de desidentificación barra identificación identificación de ay que no me sale la palabra errante ¿no? de cierto tipo de errancias de cierto tipo de bueno personas sin sin países sin geografías que no pueden quedarse en sus orígenes no en sus tierras de orígenes pero donde sea que se muevan tampoco son recibidos ¿no? una especie de bueno lo que en algún momento también se denominó como de las diásporas contemporáneas ¿no? yo no estoy muy de acuerdo con eso pero bueno lo nombro porque también se puede encontrar de esa manera dicho aquí el tema de la documenta 15 está otra vez tocando eso ¿no? porque existió la documenta 13 porque existió la documenta 14 han ido abriendo paso para esto digo todo esto porque no es casual no es que por arte de magia llega Juan Grupa a ser directores artísticos curadores de esta muestra de esta mega muestra internacional llegan por este tipo de cosas la documenta 14 entonces lo que hace además es descentralizar de Kassel toda la movida que es la documenta y lo hacen dos sedes Kassel y Atenas Atenas es dentro de Europa de la Europa Occidental digamos aunque no es Occidental pero dentro de la Europa Occidental en términos de primer mundo europeo Atenas es de las peores ¿no? de las que menos valor en ese sentido le dan pero que está dentro ¿no? de esta lista tal vez no tanto Grecia pero sí Atenas ¿no? porque bueno tiene históricamente ¿no? un poder un lugar de poder dentro de la cultura normativa europea ¿no? las campanas de la iglesia las campanas de la catedral entonces Atenas en este sentido lo que representaba para esta documenta era la posibilidad de nombrar justamente un tipo ¿no? de existencia dentro de una definición de lo europeo ¿no? dentro de la Unión Europea si se quiere incluso una definición bastante outsider insider ¿no? una cosa que está ahí sin mucha posibilidad de nada ¿no? que está ahí es como algo flotando tensamente ¿no? tensamente porque es una ciudad con muchísimos problemas porque Grecia es un país con muchísimos problemas y es una ciudad de las principales capitales europeas que no se parece en nada pero que sigue siendo no obstante una de las principales capitales europeas y que se suma ¿no? a una enorme confusión que existe sobre el patrimonio cultural igual igual a patrimonio económico igual a patrimonio de poder en el mundo ¿no? hacer capital del mundo esto que bueno son las capitales como Roma o Madrid o París o Londres o Berlín o Ámsterdam etcétera ¿no? bueno estas capitales del mundo Atenas también lo es pero bajo unas circunstancias muy muy distintas ¿no? la documenta 14 lo que busca es mostrar un poco esto y mostrar también cómo los efectos ¿no? de esta ideología de formalización capitalista sobre los valores ¿no? intrínsecos barra extrínsecos de de la cultura mundial ¿no? de la cultura cultura culta mundial también se traspasan a todo esto que pasa en relación a las guerras a las migraciones a los movimientos de miles y miles de personas y a toda una especie muy extraña de definición que no termina de encontrar ningún tipo de lugar ni menos aún ningún tipo de aceptación ¿no? sigue todo en un enorme conflicto la documenta 14 mostró un enorme conflicto que lo centró lo concentró en en el mundo europeo y sus principales zonas de incidencia y de influencia de todo lo que es la Europa oriental y todo lo demás que puede ser Medio Oriente Asia y tal y a esto lo reflejó hacia dentro del arte en torno a una metáfora realizada la separación de la documenta en dos instancias una de europea de primer mundo como es Kassel y una europea de supuesto primer mundo pero tampoco de tercero tampoco de primero ¿no? ni tampoco transversal a eso sino una especie de sostenido tenso que es Atenas ¿no? en base a todo esto entonces es que llega Ruangrupa llega a partir de Caroline ahí está gracias Karina gracias Caroline sí perfecto ahí está Caroline Barcliffe búsquenme el apellido porque es doble sí perfecto ella es la la curadora de de la documenta 13 que si tienen posibilidad por favor escúchenla porque es increíble es alucinante lo que plantea y bueno cuánta vitalidad tiene hoy con esta documenta ¿no? que es la documenta número 15 bueno básicamente entonces todo esto lo digo porque parecería que si no llega como una especie de nave extraterrestre Ruangrupa como una especie de excepción a la regla sin ningún sin ninguna base sin ningún antecedente y que parecería que además llegan como en un estado heroico ¿no? con la capa de Superman no es así o sea esto está dado desde otro lugar y bajo otras condiciones aunque aunque el marketing esté apuntando a inconscientemente generarnos esta percepción ¿no? tenemos que tener cuidado tenemos que tener mucho cuidado porque ahí es donde empieza un tipo de manipulación que es la que se le está criticando muy fuertemente a esta documenta ¿por qué? porque lo que se dice básicamente es que el sur global en el arte representa una gran amenaza para el norte global en el arte ¿por qué? porque el sur global cada vez ha tomado más potencia y más poder en torno a estas iniciativas colectivas cooperativas y demás que hace por lo menos 30 años que vienen manifestándose como posibles y hace 20 años que se están desarrollando realmente como posibles ¿no? todo esto puede poner en jaque en algún momento los sistemas y las industrias culturales y del arte y del arte que el norte global sostiene como vehículo para que cierto tipo ¿no? de negocios macro del mundo puedan existir y puedan hacer estos lavados lícitos de valores ¿no? entonces como esto puede ser peligroso como esto puede incidir de alguna manera cambiante revolucionaria ¿no? este arte del sur global puede incidir en el norte global tal vez incluso ya lo estaba haciendo es que incluyéndolo en la gran catedral en el gran vaticano del arte que es la documenta lo bueno lo anulamos ¿no? se está a partir de esta inclusión se lo está se lo está desbastando ¿no? se lo está haciendo pequeñito y casi imposible ¿no? en esa potencia revolucionaria que podría o puede habría tenido ¿no? esta es la manera de aquietar esa posible subversión ¿no? esta es la manera institucionalizándolo de esta forma muy inteligentemente muy ¿no? muy que es lo que tenemos que tener en cuenta y que es lo que yo les quiero compartir que yo estoy teniendo en cuenta yo estoy teniendo en cuenta luego cada uno tomará su posición yo creo que es así no digo que sea una conspiración porque no creo en eso pero sí que hay mucho de esto de esta cuestión y que la estoy teniendo en cuenta para los análisis que estoy haciendo y para lo que voy a ir a ver a la documenta para lo que voy a registrar y también para lo que seguramente voy a estar contándoles diciéndoles transmitiéndoles y lo que van a estar viendo de los registros que voy a estar haciendo y con los que bueno también van a ir trabajando de base quienes estén en esta residencia hosteler bueno me quedo sin batería se me acaba de me acaban de indicar el móvil que tengo que está recalentado bueno evidentemente no puedo seguir les mando un gran abrazo la sigo en próximo vivo no puedo Gracias.